Saludos a todos los apasionados de la creación y la innovación. Te queremos invitar al evento que no te puedes perder, el Maker Faire San José 2023. Si sos alguien que se emociona por ver nuevas ideas, crear cosas nuevas o simplemente disfrutar de un día lleno de diversión y creatividad, entonces el Maker Faire es para vos. Este evento es una celebración de la creatividad y el ingenio humano, donde podrás ver todo tipo de proyectos e invenciones, desde la tecnología de vanguardia hasta la artesanía más tradicional. ¿Quieres ver robots inteligentes en acción o cómo se imprime en 3D y para qué? ¿Quieres conocer a los creadores detrás de las innovaciones más emocionantes del momento? Entonces ven al Maker Faire San José 2023 y únete a la diversión. Tendremos talleres, charlas y exposiciones donde podrás aprender sobre los últimos avances en tecnología, ciencia, arte y más. Incluso podrás aprender a hacer algo nuevo tú mismo. Pero el Maker Faire no es solo para los adultos, también hay actividades para los niños. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres donde podrán experimentar y crear sus propios proyectos. Entonces, ¿estás emocionado por el Maker Faire San José 2023? Esperamos verte aquí el domingo 25 de junio.